Entrené mi creatividad a full y desde ahí, ¡pum! Vinieron ideas mucho mejores. Esas sí las conté y gustaron tanto que hoy vivo de ellas. Tu mejor idea es creer en ti. Entra a tu luzloctre.edu.pe y descubre tu peor idea. Donde destacados creativos te contarán cómo superaron las mismas dudas que tú tienes hoy. Convéncete de que la creatividad es lo tuyo. Antes de entrar a estudiar, tenía una idea en mi cabeza. Se llamaba No soy creativa. Nunca se la conté a nadie. Era de esas ideas que no te dejan dormir. Que te hacen dudar. Pero me di cuenta que muchos creativos también la tuvieron. Solo que a ellos nunca los detuve. Siguieron creando. Fue ahí que me convencí de lo mismo. Me saqué esa idea de la cabeza y me puse a crear otras. Mi primera gran idea fue elegir una carrera creativa. En la cual entrené mi creatividad a full. Y desde ahí, ¡pum! Vinieron ideas mucho mejores. Esas sí las conté y gustaron tanto que hoy vivo de ellas. Tu mejor idea es creer en ti. Entra a tu luzloctre.edu.pe y descubre tu peor idea. Donde destacados creativos te contarán cómo superaron las mismas dudas que tú tienes hoy. Convéncete de que la creatividad es lo tuyo. Antes de entrar a estudiar, tenía una idea en mi cabeza. Se llamaba No Soy Creativa. Nunca se la conté a nadie. Era de esas ideas que no te dejan dormir. Que te hacen dudar. Pero me di cuenta que muchos creativos también la tuvieron. Solo que a ellos nunca los detuve. Siguieron creando. Fue ahí que me convencí de lo mismo. Me saqué esa idea de la cabeza y me puse a crear otras. Mi primera gran idea fue elegir una carrera creativa. En la cual entrené mi creatividad a full. Y desde ahí, ¡pum! Vinieron ideas mucho mejores. Esas sí las conté y gustaron tanto que hoy vivo de ellas. Tu mejor idea es creer en ti. Entra a tu luzloctre.edu.pe y descubre tu peor idea. Donde destacados creativos te contarán cómo superaron las mismas dudas que tú tienes hoy. Convéncete de que la creatividad es lo tuyo. Antes de entrar a estudiar, tenía una idea en mi cabeza. Se llamaba No Soy Creativa. Nunca se la conté a nadie. Era de esas ideas que no te dejan dormir. Que te hacen dudar. Pero me di cuenta que muchos creativos también la tuvieron. Solo que a ellos nunca los detuvo. Siguieron creando. Fue ahí que me convencí de lo mismo. Me saqué esa idea de la cabeza y me puse a crear otras. Mi primera gran idea fue elegir una carrera creativa. En la cual entrené mi creatividad a full. Y desde ahí, ¡pum! Vinieron ideas mucho mejores. Esas sí las conté y gustaron tanto que hoy vivo de ellas. Tu mejor idea es creer en ti. Entra a ToulouseLot3.edu.pe y descubre tu peor idea. Donde destacados creativos te contarán cómo superaron las mismas dudas que tú tienes hoy. Convéncete de que la creatividad es lo tuyo. El evento SIDAS es un evento emblemático de ToulouseLot3. Inicia en el 2002 y justamente es para mostrar al público los diseños creativos de nuestros alumnos. Surge por la necesidad de buscar que el alumno genere una experiencia propia en la construcción de sus diseños. Nuestros alumnos no solamente se involucran en la etapa de diseño, sino también en la fabricación y supervisión del prototipado. Logrando así tener una experiencia 360 grados. Preparándolos para gestionar futuros proyectos profesionales. Es un evento que en realidad deja unos recuerdos muy lindos para mí como diseñadora. Al ser la primera vez, pues definitivamente que es algo importante en nuestra carrera donde aprendimos muchísimo. Que todas esas cosas que dejábamos en papel y en diseño de computadora, en algún momento se iba a convertir en algo tangible. Así que sí, fue algo muy importante. La Escuela ToulouseLot3 los invita a participar de este gran evento emblemático como es SIDAS. SIDAS en su 31ª edición. Honestamente, para mí, todos los ciclos hay un diseño icónico. Realmente, por eso es que nosotros generamos el premio a la innovación. Tengo entendido que hasta el día de hoy se mantiene. Cada uno tiene un diseño innovador. Es más, más allá del primero, el segundo, el tercero. Con las variables que, como mencioné hace unos minutos, diseño, materialidad, ergonomía, concepto. Que generan una silla realmente innovadora. Innovadora en el mercado, innovadora en la creatividad, innovadora en todo sentido de la palabra. Y es por eso que hablar de icónico es hablar de que cada semestre, cada evento SIDAS, hay un elemento icónico. Y si no es masa. Bueno, lo primero, aprendan a confiar en uno mismo. Ser diseñador no es fácil. Es una carrera creativa donde todas estas creaciones que tenemos en mente parten de nosotros. Puedes pertenecer a muchas áreas, desde ser diseñador de producto comercial, residencial, dedicarte a ejecución de muebles, diseño de vitrinas. Es una carrera maravillosa donde si realmente es lo que te gusta y sientes que tienes el talento que has nacido para esto, pues confía en ti y te aconsejo estudiar esta profesión si sientes que es lo tuyo porque te va a llenar de satisfacciones. Muy buenos días, bienvenidos al tercer webinar del concurso SIDAS. Mi nombre es Silvana Camino y antes de empezar haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor, escriben a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen, que les daremos unos segundos para hacerlo. Ok, muchas gracias. Dicho esto, quisiera pedirles por favor a todos los participantes que podamos mantenernos atentos a las pautas de las expositoras que hoy van a hablar con nosotros. Naturalmente tendremos espacios para poder interactuar y hacer las consultas que puedan surgir a lo largo del programa. Ahora les daré unos consejos para hacer de su experiencia la mejor posible. Hemos desactivado los micrófonos para mantener el orden, pero descuiden que ante cualquier duda o consulta que tengan nos pueden escribir a través del chat y los atenderemos lo más rápido que podamos. Esta opción la pueden encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. También podrán solicitarnos ayuda levantando la mano desde Zoom. Para poder hacerlo, revisen su barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación. Denle clic a participantes y luego seleccionen la opción de alzar la mano. De esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Muchas gracias por su atención. Ahora quiero presentarles a Rosa Loret de Mola, docente coordinadora del área de diseño. Adelante, Rosa. Hola a todos. Gracias, Silvana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a todos al tercer webinar que tenemos en el evento del concurso de sillas. El webinar de hoy se titula Fabricación de mobiliario. Y a continuación les quiero presentar a Laura Chapoñán. Ella es diseñadora de interiores, es egresada de Sensico y cuenta con experiencia con diferentes perfiles de clientes para el diseño de diversos proyectos. Ella actualmente trabaja en NIM Design. NIM además es un aliado del concurso. Estamos muy contentos de participar, de trabajar con ellos en este evento tan importante para nosotros. Y además, ahí, Laura en NIM Design trabaja como jefa de producción y asistencia técnica. Adelante, Laura. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Buenos días con todos. ¿Se me logra ver, por favor? Sí, perfecto. Muchas gracias. Como les comentaba nuestra estimada, en esta oportunidad, ya si bien es cierto, ya me presentaron, soy jefa de proyectos, en este caso, y jefa de producción de NIM Group, o NIM Design. A continuación voy a compartirles básicamente el tema de hoy que les quiero comentar. En primer lugar, como les mencionaba, nosotros contamos con una fábrica localizada en Viel Salvador. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de cómo se funda NIM y quiénes son, en esta oportunidad, los fundadores. Básicamente, nosotros nos estaremos preguntando qué significa NIM. Esto viene a ser las siglas N-I-H-M. corresponden al abuelo, en este caso, de nuestro fundador, Nicasio Ignacio Huertas Martín. Entonces, como vemos diferentes tipos de logos, tenemos NIM Group, tenemos también lo que es NIM Workplace, que viene a ser sillas de oficina. También tenemos lo que es NIM Project. Vemos diferentes tipos de proyectos, tanto para hoteles, restaurantes, y más. Y también tenemos NIM Design, que básicamente se enfoca a todo lo que es la línea de hogar. Entonces, les voy a presentar de manera muy breve a nuestros fundadores. Tenemos aquí al fundador principal, que vendría a ser Ignacio Huertas Martín, que es el primerito que sale en imagen. Tenemos que viene a ser el hermano y a la vez es el socio, Alonso Huertas Martín. Y como gerente de NIM tenemos a Armando García. Entonces, nosotros somos NIM Group, una empresa que se especializa en la fabricación y comercialización y asesoría de muebles y diseños con altos estándares de calidad. Actualmente, contamos con una tienda. Esta tienda se aperturó en el año 2017 del mes de julio. Se localiza en Calleos de Mayo 679 en Miraflores. Asimismo, no solamente tenemos tienda en Miraflores, sino que también tenemos una fábrica, que se aperturó dos años después, en el año 2019, que está localizada en Vía El Salvador. Es aquí donde hacemos básicamente nuestras obras maestras para poder vender y complacer al cliente. Asimismo, ahora les voy a explicar un poquito más a detalle de nuestra banca seleccionada. Ahora nos estaremos preguntando por qué hemos seleccionado, en este caso, la banca Campo. Esta banca fue la que básicamente nos llevó al mercado en muy corto tiempo. Y empezamos con un modelo un poco menos complejo que el que ahora desarrollamos. ¿En qué sentido? Hemos venido manejando lo que es la banca Bronze. Esa banca consta de un asiento con protuberancias para poder recostarnos y las bases eran básicamente metálicas. Este modelo tuvo una buena aceptación en el mercado y por parte de los clientes. Sin embargo, nos dijeron o teníamos ciertos tipos de encuestas donde nos tratábamos de ver el tema de cuál era su opinión sobre esta banca. Y nos estaban comentando que querían un tema que sea un poco más hogareña y a la vez un poco más moderno. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos modificar esta banca y de la estructura metálica que era, la pasamos a una estructura de madera y que lleva básicamente un poco más de desarrollo y es un poco más compleja el desarrollar. Asimismo, nuestro proceso para elaborar nuestra banca se divide en pasos que tenemos que seguir constantemente y a la vez las vamos perfeccionando a medida que pasa el tiempo y para poder brindar un servicio de calidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos pasos a seguir? Pues, en primer lugar, y es demasiado importante, lo que viene a ser la compra de la madera. Entonces, para escoger el tipo de madera depende para qué área la vamos a usar. En este caso, la estamos usando para líneas de hogar, o sea, para interiores. Y manejamos dos tipos de madera, lo que es el cedro y lo que es el cachimbo. En cuestión, por ejemplo, si hubiera un pedido de proyecto y lo desean para exteriores, se va a recomendar lo que es la madera chihuahuaco. Pero en nuestra ocasión, como les comento, es interiores. Vamos a comprar lo que es madera de cachimbo. La madera viene por tablones normalmente y tenemos que hacer una selección. En esta oportunidad vamos a coger de dos pulgadas por doce pulgadas de longitud. Y es sumamente importante que consideremos el secado. Nosotros nos vamos a acercar a la madera con una maquinita especialmente para medir lo que es la temperatura. Esta temperatura tiene que ser de ocho a diez, que significa que la madera está seca. Por ahora, o bien, si nosotros compramos una madera que supere el diez en adelante, estamos hablando de que esta madera va a estar húmeda. ¿Y eso qué significa? Que al momento de fabricarla puede que no haya complicaciones, pero una vez terminada la madera y al momento de nosotros garantizar algo, pues no vamos a poder dar una garantía. ¿Por qué? Porque la madera se va a rajar. Puede que incluso llegue a agrietarse o tener ciertas explosiones por dentro de la misma madera, por lo mismo que está húmeda. Más la humedad que tenemos acá en Lima va a ser catastrófico. Entonces, no se recomienda. Por eso es sumamente importante considerar el tema de la temperatura. Una vez que ya tenemos lo que viene a ser nuestra maderita ya comprada y todo, lo que vamos a hacer es pasar a cortar la madera. En esta ocasión, la madera, como hemos seleccionado de dos pulgadas, la mitad de la madera comprada en dos pulgadas se queda como tal y la otra mitad comprada se tiene que partir el tablón básicamente a la mitad para hacer una pulgada. ¿Por qué hacemos esto? Porque el espesor de nuestro asiento tiene que medir tres pulgadas de alto. Entonces, una vez que tengamos cortados estas planchas de madera, lo que vamos a hacer es pasarlo por la máquina cepilladora, que es básicamente la primerita imagen que observamos, que es la máquina cepilladora. Esta máquina lo que nos va a permitir es pulir básicamente el frente de la misma madera para quitarle todas las protuberancias o cualquier exceso que tenga. Asimismo, después la vamos a pasar a cortar a una medida de 41 centímetros, que es básicamente el ancho del asiento. Una vez cortada, vamos a pasarla por la garlopa, que es la imagen que está al costado. En este caso, la garlopa lo que va a hacer es limpiar los laterales de la misma madera, ya que en la máquina cepilladora hemos limpiado los frentes. En este caso, la garlopa limpia los laterales. Asimismo, una vez que ya tengamos cortado, limpiado la madera por la parte de encima y por los laterales, lo que hacemos es pegar la madera que les comentaba, la de dos con la de uno para llegar a las tres pulgadas de alto del mismo asiento. Este pegado no solamente es que lo pego y lo dejo ahí, no. Lo que vamos a hacer es prensarlo en una máquina especial, que es la segunda imagen, y el prensado tiene que durar unas 24 horas, como mínimo. Si lo queremos dejar más tiempo, pues adelante. Pero en esa situación usamos 24 horas por temas de producción y menos de ese tiempo no se garantiza que haya un pegado en su totalidad. Lo que vamos a usar normalmente es cola. Tenemos tres tipos de cola, la normal, la fuerte y la extra fuerte. En nuestra situación vamos a usar la extra fuerte, ya que va la madera a sufrir diferentes tipos de manipulación. Después del pegado, en este caso del prensado de las 24 horas, la vamos a pasar por la garlopa. Para hacer lo que les comentaba anteriormente, quitar los residuos, en este caso del pegamento, que no nos vendría a ser nada útil. Y después que ya hayamos limpiado los laterales de la misma madera, vamos a pasarlo por la máquina circular, que es la siguiente imagen, la tercera, para pasar a cortarlo ya a medida. Teníamos anteriormente el ancho, ahora vamos a sacar básicamente el arco. Asimismo, ya que tenemos nosotros preparados nuestro bloque, básicamente lo que vamos a usar es la máquina CNC. Esta máquina es una impresión, tanto en 2D como en 3D, en 3D. Y en esta oportunidad nos preguntamos cómo podemos usar esa máquina. De hecho, es de alta tecnología, entonces para ello, ya que los chicos acá están estudiando, lo que necesitamos para usar ese programa, uno es manejar el AutoCAD, que es algo principal para todas las carreras en caso de diseño o arquitectura. Y después de ello vamos a usar el programa 3D+, o SOLIDWORK, que es como un modelado 3D, depende de lo que se quiera imprimir. En esta oportunidad, como estamos hablando de la parte del asiento, se hace un modelado en 3D o en SOLIDWORK. Después que tenemos ese modelado ya totalmente establecido, lo tenemos que pasar al ARCAN. El ARCAN es un programa que está básicamente configurado con la CNC, lo que nos va a dar las coordenadas correspondientes para la impresión que tenemos que hacer posteriormente. Una vez que ya tenemos nuestro modelado, ya lo hemos pasado al ARCAN y se ha configurado, sacando las coordenadas, lo que vamos a hacer es determinar las brocas a usar. Entonces, las brocas que tenemos que usar van a ser la broca lineal. ¿Por qué vamos a usar la broca lineal? Porque la CNC tiene tres procesos. En esta oportunidad, al tener nosotros el bloque del mismo asiento, lo que vamos a hacer es retirar lo que no nos sirve de la madera. A esto se le llama desbaste. Usando la broca lineal, que gira a siete velocidades, esta broca es de 13 milímetros, es circular, entonces esta broca va a girar. gira en ese sentido, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y quita todo el exceso de la madera que no nos sirve. Una vez que nosotros tenemos esta, que se observa en la primera imagen, básicamente, nosotros no queremos que la bancada nos quede así. Ahí está sin forma, está devastada. Pasamos al siguiente proceso que vendría a ser el acabado. El acabado consta de dejar la madera semilisa y darle la forma. Como les mencionaba al principio, eso tiene cierta pretuberancia para la parte del trasero donde las personas se van a sentar, entonces le vamos a tener que dar esa forma. Esta broca es una broca circular, como se observa en la misma imagen. Esta también va a girar a siete velocidades, y también de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, hasta darle la forma completa. Nos va a dejar el asiento semiliso, más no liso. O sea, es un poco rígido, no es tan suave como queremos que quede. Después de que tenemos nuestro asiento, le vamos a dar la vueltita, y lo que vamos a hacer ahí es generar huecos. Para este caso, los huecos van a ser para poder nosotros poner las patas. A estos huecos se les conoce normalmente como una hembra, ya que después en las patitas tenemos que hacer el macho para poder ensamblarlo. Aquí vamos a usar el tema o la máquina de la ruteadora, como es la tercera imagen. Asimismo, continuando con el maquinado, y después de usar la CNC, vamos a tener que plantillar los asientos. ¿Eso qué significa? Que en el cuadradito que nosotros teníamos y que volteamos para hacer los huequitos, ahí vamos a dibujar la forma del asiento. Porque si bien es cierto la máquina CNC, no es que me deje el molde todo terminado para entregar. Tiene ciertos procesos. Asimismo, después de haber plantillado el asiento, vamos a usar el tema de la cinta. La cual nos va a quitar ciertos residuos a la misma madera. Y después lo vamos a tener que pasar a la máquina circular, donde como ya quitamos los residuos, lo que va a hacer esto es afinarlo, o sea, dejarlo un poco más liso. Y con la ruteadora, vamos a volver a moldear, ya que nuestro asiento tiene ciertas protuberancias a los laterales. Y luego vamos a usar lo que es la máquina amoladora. La máquina amoladora, como les comentaba, que la CNC no me lo deja tan suavecito, la máquina amoladora le va a dar cierta suavidad. Pero todavía no va a quedar lisa, lisa como yo quiero que quede al tacto. Aquí vamos a usar la lija número 40 y la número 80. Y después vamos a usar lo que viene a ser la máquina cinta para cortar los excesos. O sea, los cachitos de las esquinas, lo que no nos es útil. Después tenemos, continuando con la parte del preacabado, vamos a usar la vibradora, que en este caso va a ser una lija número 100. Y después ya todo es manual. Esta es la parte más trabajosa, porque nuestros trabajadores pueden estar una semana durante el tiempo de trabajo lijando de manera así, con la mano. Para esto, los chicos lo que hacen es forrarse los dedos con cinta para que no se puedan lastimar o no se astillen. En este sentido, lo que hacemos es usar cinco o seis tipos de lija, lo que es la 120, la 150, 180, 220, 320, 400. Mientras más aumenta el valor de la lija, significa que la lija es muchísimo más suave. En el sentido del que nos está dejando ya el acabado más perfecto, que es lo que se busca, lo que yo al tacto básicamente me quede totalmente liso, suavecito y sea totalmente como. Entonces, a ver, disculpa, ya. Continuando con el pre-acabado, ya una vez que nosotros tenemos el asiento, ¿qué nos falta? Obviamente nos faltan las patitas, entonces vamos a tener que hacer el corte de las bases. Ahora, para hacer el corte de las bases, básicamente vamos a hacer el proceso anterior que hicimos para el corte del asiento, pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es usar la máquina radiada, la circular que yo expliqué hace un momento, a una medida de 73 centímetros. Esto va a variar dependiendo de la altura del banco, nosotros manejamos las alturas, la de 6,5 y la de 7,5. Entonces, en esta oportunidad les voy a explicar las de 7,5. Ya, lo cortamos las patitas a una altura o en este caso las maderas a una altura de 73 centímetros y posteriormente lo que vamos a hacer es pasarla a una máquina aspiradora para hacer el macho que les comentaba. ¿Se acuerdan que en el asiento hicimos los huequitos y ahora vamos a hacerle lo que va a entrar a estos huequitos que va a ser el macho que va a entrar en la hembra? Entonces, después de tener esto, lo que vamos también a continuar, nuestra banca tiene cierta inclinación en las patas como un angulito. El ángulo que estamos manejando serían de 80 grados y para poder bolear y darle forma a las mismas patas lo que hacemos es usar la roteadora. Asimismo, después vamos a tener también que a las mismas patitas que ya están boleadas usar la parte del taladro banco que es casi la imagen que está más grande. Lo que esa máquina hace es generar los huequitos. Ahora, ¿por qué estamos haciendo huequitos? Se deben de estar preguntando es porque vamos a poner unos palitos que una la pata con la otra pata y de hecho las cuatro patas. A estos palitos se les llama amarres que nos van a servir para unir y cosa que al momento que tú te sientes la banca no se abra sino que se mantenga y sea totalmente estable. Ahora, para poder afinar detalles en las cuatro patas lo que vamos a hacer es lijarlo otra vez de manera manual con las lijas 100, 120 y 150. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos los amarres? Los amarres es un poco más práctico. Cortamos palitos a medida de 21 milímetros de espesor y básicamente los largos van a marear y después para ahorrarnos un poco más de trabajo lo tercerizamos. ¿En qué sentido? Mandamos a tornear los palitos. ¿En qué consiste el tema de torneo? Hay una máquina que funciona como si fuera una bicicleta. Tú vas pisando, pisando, pisando y esta máquina gira a cierta velocidad y tú pones el palito y le da forma redondita a la volea. Entonces, una vez que nosotros tenemos básicamente ya en este caso los amarras torneados, igual aún así nosotros le metemos una lijada manual como para perfeccionarlo con la lija 120 y 150. Ahora viene el tema un poquito más interesante lo que es el tema del ensamblado. Aquí básicamente se verá el modelo de nuestra banquita. Aquí vamos a tener que unir nuestras cuatro patas que vendrían a ser estas de acá. Nuestros amarres que están posicionados a la altura para que tú puedas subir a la banca y sobreponer tus pies y la parte del asiento. La parte del asiento que se generan los huecos que viene a ser la hembra y en este caso la parte de la pata que viene a ser el macho se une. Se ensambla con pegamento, cola y a su vez lo que vamos a hacer es lijarlo. Lijarle los huequitos que tienen las mismas uniones porque a veces no suele ser tan perfecta. Las masillamos, las lijamos para que totalmente quede todo ok. Después le damos la vuelta a la sillita, la nivelamos y le ponemos lo que vienen a ser los deslizadores. Todos los tipos de muebles manejan deslizadores dependiendo lo que vayan a necesitar. Ahora vamos por el tema que también es muy interesante el tema del acabado. El tema del acabado consta de tenemos dos tipos de acabado. De hecho, el cliente tiene la opción de poder escoger. Tenemos el acabado en aceite y el acabado en pintura. En el acabado del aceite hay diferentes marcas de aceite pero en esta oportunidad lo que estamos usando es rubi monocoat. Este tipo de aceite lo que nos va a generar es un poco más de garantía también. ¿En qué sentido? Que el color va a ser un poco más duradero, es un poco más económico el aceite que la pintura y también es al momento de hacer una reparación. Por ejemplo, tu silla se topó lijadita, aceitito y quedas como nueva otra vez. Ahora, antes de nosotros pasar a pintar en aceite tenemos que tener en cuenta qué color queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos la banca en color natural como se observa en la imagen, nosotros tenemos que echarle blanqueador a la silla. ¿En qué sentido? El blanqueador lo único que hace es cerrar los poritos para que la madera al ser natural no exponga sus imperfecciones. Si bien es cierto al ser natural va a exponer de repente el ojo de la misma madera, las vetas. Este químico que le echamos que es el blanqueador es cerrar los poritos para que no queden tan abiertos. Después de usar el blanqueador le echamos nuestra capita de aceite, se le echan normalmente dos capas de aceite para que quede brillosita y totalmente suavecita. También va a pasar por lijas de 180, 220 hasta 400 todo el asiento. Yo sé que ya lo hemos lijado antes pero igual afinamos detalle después de echarle el blanqueador y otra vez la lijamos todita y le aplicamos el aceite. Ahora, por ejemplo, si el cliente nos dice yo no quiero natural la quiero en color caramelo este color básicamente lo que va a hacer es el color este color es una mezcla de dos tipos de aceite. Usamos el aceite taupe y el aceite luthi mezclando estos dos componentes nos dan básicamente el color caramelo que tenemos aquí en la imagen. Ahora, de repente me va a decir Laura, este también se blanquea este no se va a blanquear ¿por qué? Porque el mismo aceite al ser una mezcla obviamente va a tomar el color y ya no se van a ver tanto las imperfecciones como sería en el color natural. Entonces, no necesitamos blanquear simplemente hacer la combinación de estas dos tonalidades para que nos den el color caramelito que tenemos ahí. Ahora, por ejemplo, me dicen no, yo no quiero en aceite yo quiero que sea en pintura. En pintura estamos trabajando con pintura en poluretano yo sé que es un poquito más costosa pero el acabado es muchísimo mejor queda como que sumamente perfecta la banca. Igual, va a pasar va a sufrir los mismos alteraciones anteriores en el sentido que vamos a volver a tener que lijarla dejarla todo bonito en esta ocasión estamos manejando el color negro y para el color negro antes de aplicar lo que es la pintura tenemos que aplicar un precolor. Este precolor lo que va a hacer es tapar todos los huequitos también de la misma madera los poros como que lo sella automáticamente. Es como el sellador anterior que estábamos usando pero en este caso para la pintura se llama lo que es el precolor. Ahora, le aplicamos todo el precolor con una motita con esas esponjitas ya le aplicamos todito y después lo que vamos a hacer es echarle todo el aceite otra vez en negro. Echamos dos capitas de aceite manejamos disculpa de pintura y en esta cuestión estamos manejando lo que es mate y semi-mate. En esta oportunidad el modelo de la silla básicamente viene a ser lo que es semi-mate porque genera cierto brillo va a depender de lo que quiere el cliente y las características principales de esta pintura uno es que es más costosa definitivamente eso no tenemos duda ahora tiene una oralización prolongada y también lo que va a hacer es protegernos de las bacterias y del moho lo malo de hacerlo en pintura es que si por ejemplo la banca se te topa o por ejemplo tú te sientas el gin tiene botoncitos va a quedar marcado entonces hay gente que no le gusta eso pero hay otra gente que le gusta que esté brillosita y todo eso y bueno a continuación vamos a ver que ese proceso es un poquito tedioso lleva bastante tempito fabricarlo por la misma forma que es complejo pero obtenemos grandes resultados y aquí estamos viendo la misma banca en diferentes tonalidades ya explicadas y básicamente eso va a ser todo ahorita les voy a mostrar un videito para que tengan un poco más de conocimiento como es que trabajamos en fábrica a ver un momento por favor ya a ver ahí es lo que estaba comentando que estamos generando lo que son las las hembras en la parte del asiento que ya está volteado aquí lo están nivelando la madera ahí va para que no se noten las sombras y aquí está la parte de la CNC que les explicaba que debe ser el tema del desbaste el desbaste se hace 4 asientos en una hora y media y ya pasamos al tema del pre grabado que es la la broma circular que les comentaba que lo dejamos semi liso básicamente y aquí lo estamos viendo por el taladro donde le está haciendo el giro también para poder colocar lo que serían los amarres y bueno pues chicos eso sería todo estoy atenta a cualquiera de sus preguntas o dudas gracias Laura estuvo súper chévere creo además súper instructivo porque se ve todo el proceso que de hecho a veces pasa que no mientras estás estudiando no todos lo tienen claro y súper bueno tenemos algunas preguntitas en el chat Mara Calle pregunta si los amarros se unen con pegamento si se unen con pegamento vamos a usar como les comentaba hay tres tipos de pegamento en este caso estaríamos usando el extra fuerte el pegamento se va a aplicar en la parte también del mismo amarre y luego lo unimos con los huequitos que se hicieron en ambos lados en ambos lados exactamente después Marina Gonzalo dice actualmente ¿dónde se solicitan más estas sillas? ¿son para hoteles restaurantes para residencial? se usan para residencial y también para lo que son hoteles ese diseño además es icónico es bien este bonito a mí me gusta y es visualmente es muy atractivo básicamente los clientes como que de frente la banca se vende solito y es muy cotizada también me han hecho un mensaje directo Belisa Preciado dice ¿cómo sería la unión entre madera y plástico para la estructura? por ejemplo en un respaldar juntar ambos materiales si quieren en un respaldar juntar ambos materiales si tuvieras que hacer una unión entre madera y plástico si tuviéramos que hacer una unión entre madera y plástico lo que yo sugiero es en este caso perforar la parte de la madera para hacer como que un ensamblado en el plástico con la misma madera ahora si de repente el diseño no lo permite lo recomendable es usar terrochado que también se hace un buen pegado con la madera Mara Calle nuevamente pregunta ¿la broca circular tiene alguna programación para que siga la forma que se quiere lograr? si tiene una programación que lo estaríamos viendo en el programa de ARCAN ahí básicamente nos van a indicar las coordenadas y antes de hecho de yo poder mandarlo a la CNC yo hago unas pruebas en la misma máquina donde nos indica el programa cuánto tiempo va a tardar en este caso el corte o el giro y yo indico las velocidades que quiero Juan Carlos Luna Juan Juan Tanto Luna perdón dice ¿de qué madera es recomendable realizar este tipo de trabajo? pero si lo mencionaste al inicio pues no que usan cachimbo ¿no? usamos cachimbo exactamente y por ejemplo si estas bancas me dicen yo no la quiero para interior la quiero para exterior entonces ahí vamos a cambiar de madera que vendría a ser la chihuahua es muchísimo más costosa pero la durabilidad que te genera esta madera es más confiable también puede estar expuesta a exterior sin ningún problema y una pregunta ¿utilizan alguna otra madera que sea menos ¿cómo te diría? tan famosa como chihuahuaco y además que sabiendo esto de que el chihuahuaco pues está tienen problemas de que se pueda desaparecer ¿no? tienen opciones digamos con otras maderas este más bueno también usamos la parte del cedro pero a esa le tendríamos que generar este tema de aditivos para su mayor durabilidad ¿qué dice? es es una pregunta para la empresa en general dice ¿están contratando personas actualmente arquitectos de interior? bueno que escriban y que lo vean en las redes de NIMS seguramente creo que tienen un enlace ahí que dice hay un enlace que dice si quieren trabajar con nosotros así es también bueno también podrían visitar nuestras tiendas sin ningún problema también pueden visitar las tiendas de hecho la tienda que está en los demás es linda a mí me encanta es súper bonita acá también tenemos la línea de oficinas también para que puedan ver cómo manejamos varias líneas y en cuestión de proyectos ya es que nos comenten para qué vas a hacer su proyecto y poder hacerles un catálogo ya personalizado y bueno de repente puedes compartirnos en el chat la dirección de la página web para compartirla creo que yo también la tengo acá siempre entro a mirar las cosas que tienen yo en breve lo estaré compartiendo voy a mandar todos los enlaces y más que todo como ya un último punto ya hablando de la empresa por ejemplo en este caso NIMS el valor agregado que nosotros tenemos como empresas que tenemos un servicio de postventa ¿a qué me refiero con ello? por ejemplo si tenemos un proyecto nosotros damos una garantía de uno a dos años y durante todo este periodo nosotros hacemos visitas técnicas ya sea bimensuales o trimestrales ¿en qué sentido? que yo voy a llamar al cliente y le voy a decir oye ¿cómo está el producto? puedo ir a hacer un chequeo general si el cliente nos da el pase se hace la programación yo voy con mi equipo revisamos cada silla o cada mueble específicamente a detalle y por más por ejemplo si tuviera alguna manchita o algo yo retiro el asiento lo limpiamos o lo reparamos y luego te lo devolvemos ¿para qué? para poder más básicamente hacer que nuestra garantía y también recordados ¿no? no muchas empresas están ofreciendo esto pero nosotros básicamente súper valioso ese punto creo que es es un valor agregado bastante importante porque darle un seguimiento a lo que uno produce es valioso ¿no? sobre todo porque eso va a hacer que la durabilidad en el tiempo sea aún mayor ¿no? claro porque hay un mantenimiento sí perfecto nada gracias igual nos pedían el link de la empresa yo ya lo compartí también por compartir la dirección de la tienda principal este nada Laura muchas gracias por estar aquí en verdad súper valioso y de hecho este primero agradecerle a Nindesign la confianza que tiene con tu luz de hecho este probablemente te deben haber contado cuando nos reunimos con ustedes fue así como este caímos como anillo en el dedo ¿no? este se juntó hicimos así sí fue súper súper baja y bacán y y espero que esta alianza que tenemos dure en el tiempo y podamos no solamente hacer trabajar juntos sino además que nuestros alumnos puedan tener la oportunidad de recibir este tipo de charlas que benefician mucho en su educación ¿no? gracias gracias por eso a ustedes muchas gracias por la invitación sí nada chicos gracias a todos por estar aquí este quiero ahora aprovechar y quiero invitarlos a que nos escriban por el chat si tienen alguna duda adicional y además a invitarlos a todos a participar y que puedan escanear el QR del evento de sillas ¿no? de hecho nosotros ahorita estamos proyectando el QR para que puedan descargar tenemos una aplicación desde para las plataformas de Apple Store y de Google Play en donde ustedes podrán además de acceder al landing del evento también interactuar con una pequeña app que hemos diseñado de realidad virtual para que vean las sillas además invitarlos a ingresar a nuestra landing en donde pueden todavía votar de hecho hoy día es el último día para las votaciones estamos súper emocionados de conocer cuál es la silla favorita del público y además invitarlos a todos a nuestro evento de premiación que será el próximo jueves 26 de mayo también a las 11 de la mañana en el que todas las propuestas ganadoras serán premiadas muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana en el evento de premiación gracias a todos gracias Laura nuevamente por tu participación y a todos por estar presentes en esta interesante charla no te permite votar Valeria es súper sencillo es solamente tienes que registrarte y luego puedes hacer tu votación si me dan unos minutos puedo compartir la página si quieren y les enseño cómo se vota es súper sencillo no es nada complejo este aquí está este es el landing van a verlo aquí un par de minutos y les enseño este es el landing pueden entrar a proyectos y pueden ver todos no y van a ver que hay dos enlaces uno que dice ver detalles en el que van a poder visualizar la silla mucho mejor no y además van a encontrar un enlace que dice registrar no ponen sus datos a ver vamos a hacer toda la prueba si quieren para que vean mi email no pongo mi celular porque si no después ay no no puede ser voy a poner cero a ver si funciona y a ver espérense vamos a hacerlo ya ah ya existe a ver vamos a poner otro otro correo ya y ahí entras y lo que vas a poder es votar por ejemplo ingresas y le das click a votar en mi caso como yo ya he votado ese es el tema yo no voy a poder volver a votar este ah bueno de repente como he registrado otro correo no sé pero bueno o de repente he votado solo en tres y ahí me dice ya votaste por este proyecto voto registrado correctamente y listo todos pueden participar y votar por su silla es súper es súper sencillo nada nos vemos en la prevención del jueves gracias a todos por su participación gracias hasta luego con todos gracias Laura chao hasta luego gracias a todos ¡Suscríbete!